La opción de las doce Doce de la noche Un tipo está tratando de abrir su carro Con un alambre Y yo, el padre Villini, el buenón Que no es Michel Digo, hermanito, vamos a ayudarlo Le quito el ganchito y comienzo El tipo dijo Espérate, déjame a ver si consigo otro gancho Y se fue y me dejó solo ¡Oh! Vinieron 25 patrulleros Y le digo, dígame, teniendo Y dice, te estás robando ese carro ¿Ustedes saben, adivinen quién cayó preso? ¿Quién? Yolanda ¿Por qué? Pero a mí está bueno que me pase No, no, no No, 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 no Vamos a ir por eso Todo si puedo dar gasa Yolanda La opción de las doce ¡Gracias!